Dale Están todos partidos los dientes Dale, sí, dale para adentro ahora Está desbaratado el ingrán Vuelve al hacer, Jenny Que se me corrió el teléfono Espérate, espérate Espérate, que estoy buscando la forma de la luz Esta lámpara es muy... Es una mierda Dale, Jenny Dale, Jenny, cierra Jenny, el eje está partido El eje Está partido Increíblemente está partido Y mira como eso da vuelta Es increíble Espérate un momento, por favor